Gracias a los esfuerzos compartidos, tanto del Ministerio de la Producción, el Gobierno Provincial, la Comuna de San Carlos Sur, la misma institución, la Sociedad de Canto, también participó en lo que es la restauración del edificio. Hemos podido llegar a este momento, a un momento de total alegría, de total satisfacción, donde vemos otra obra más culminada en nuestra localidad, en este caso un edificio histórico, por su significado cultural, su significado en cuanto al patrimonio histórico y en lo que significa para el desarrollo y el crecimiento de la cultura en nuestra localidad y en toda la zona, porque del coro ha pasado durante todos estos casi 140 años de vida, gente de todos los San Carlos, de toda la zona que ha participado y ha sido parte de la historia viva de esta institución. Claro. Recordamos que la provincia hizo un aporte muy importante justamente para que se pueda comenzar con las obras. Después, bueno, obviamente los detalles finales y hubo también un apoyo de la Comuna. Sí, en esta obra la provincia había hecho un aporte de alrededor de 307 mil pesos iniciales. Bueno, la Comuna tuvo que poner también, hacer un esfuerzo importante y la gente de la Sociedad de Canto también hizo un esfuerzo más que significativo, donde hoy la inversión total para esta puesta en valor de este edificio ronda y va a superar los 600 mil pesos, dice. Claro. Bueno, pero se ha realizado una remodelación, una reestructuración desde lo exterior, lo interior, digamos, todo lo que necesitaba el edificio, ¿no? Sí, sí, se fueron sumando, además de lo que teníamos planificado, se fueron sumando otros trabajos que fueron surgiendo sobre el momento y bueno, y era necesario hacerlo para que el edificio termine como hoy lo vamos a tener listo para inaugurar, hemos iniciado con una cocina nueva, totalmente nueva para prestar servicio en los salones de fiesta, en los salones de evento, baños nuevos para la institución que también hacían falta, unos baños cómodos con baños de caballeros, baños de damas y un baño para discapacitados. La parte del bar de expendio, de bebidas y demás también se ha restaurado con pisos nuevos, con todas las instalaciones eléctricas nuevas. El salón de adelante, el salón chiquito, también lo hemos remodelado prácticamente a nuevo y todas las aberturas, dice, todas las aberturas de madera se han restaurado prácticamente a nuevo con todos los vidrios nuevos, las rejas las tuvimos que retirar, llevarlas a arenar, pintar, volverlas a colocar, los revoques, las instalaciones eléctricas nuevas y bueno, realmente se ha invertido muchísimo para que esta institución esté como hemos llegado a este punto, con un frente totalmente puesto en valor, digamos, volviendo prácticamente al original, se han colocado luces puntuales de LED para poder resaltar las características de este edificio y realmente ha quedado muy, muy lindo. Bien. San Carlos Sur es una de las pocas localidades que ha conseguido gestionar no solamente la remodelación de este edificio, sino que en un comienzo fue la Iglesia Valdense, ¿no? A través de un plan específico que tiene la provincia, pero que bueno, en esta oportunidad fueron dos instituciones, dos obras muy importantes y muy emblemáticas. Exacto. Son dos obras más que significativas para nuestra localidad. Nosotros nos habíamos puesto como meta el acompañamiento de las instituciones y bueno, yo creo que hemos, en este punto, hemos trabajado muchísimo y hoy se nota en la localidad. arrancamos con la Iglesia Valdense, seguimos con la Iglesia Católica, con el Templo de Nuestra Señora de Lourdes, que también habíamos hecho obras muy importantes. Hoy estamos inaugurando las obras de la Sociedad de Canto y estamos ya trabajando en lo que son las obras del Tiro Federal. O sea que realmente venimos muy bien y a su vez no descuidamos las otras instituciones. También las venimos acompañando como el Centro Jubilado, como el Unión Progresista, el Club Ciclista y bueno, las demás instituciones que tratamos de darle una mano en todo lo que la comuna dispone.